Mis lágrimas mirando por mis ojos, como ventanas que dan una especie de horror Asfáltame el ombligo, desahuciándome la sangre La savia del árbol se siente distante, lo dice sangre fija, pero mi piel arde No es por el verano que sigue hacia adelante, su suelo es su comandante El calor es un peón, soy un peón de carne, la casilla final reina El silencio sepulcral, las llamas a contracorriente en mis venas Corazón del silencio palpita aire, que más que no noto en todas partes Solo en el centro, en el pecho, como un desagüe Todo avanza, pero sigo en la rotonda conduciendo, pero en total al final es como si no tuviera volante La noche me da la espalda, así que apago lo que dices Dando la vuelta a la tortilla, todo menos la tortilla Miro de reojos a luz, pero no logro, pienso que miro de reojos Todas en mi espalda, siento que me pican con los viejos De pequeña pintora, invento la astronauta Ahora quiero ganar pasta rápido y trabajar cuando me dagan Me despierto sin saber hacer nada Me despierto sin saber hacer nada Me acuesto en la cama, sueño con una fiesta de tijamas Constelaciones, tajidas, botones que brillan, pero no lo suficiente Pero no lo suficiente La luna parece muerta, pero una luz que no sé de dónde viene La luna parece muerta, pero hay una luz que no sé de dónde viene Sonrisas inocentes, anda, ahora no hay tijamas La cosa se puso rara El cordón umbilical largo como un gusano gigante No sé hasta dónde llega, lo persigo y veo una meta El cordón umbilical estirado de izquierda a derecha Llego hasta él, lo rompo por la inercia Sigo por la inercia, solo oscuridad Antes de que me envuelva de un modo total, vuelvo a la vista atrás Un bebé a cada lado del cordón umbilical Están de pie, uno me sonríe y el otro me hace muerta Diría que se dirigen a mí, diría que se dirigen a mí, pero no lo sé El yo bebé, ¿qué pensaría? De infantil, primera de su bachillerato y uno Y si sigue ahí, si sigue ahí, que me pegue una patadita en la barriga Como si estuviera dentro de mí en esta situación El bebé, ¿qué haría? Lo tengo a mis guas, doctor y diéndose y esparciéndose Adrián, dame una señal Adrián, si estás ahí, dame una señal Adrián, si existes, dame una señal Un ojo que caiga a un tic en el dedo, me lo deja en el tal Quien es quien hablan, con nadie lo sabrá Si miento a ti, no miento a mí, no miento a ti La voz intenta imaginar si me concentro lo que oigo más Es eso Si me concentro lo que oigo más Es una especie de sonido cultural Muy ligero, pero el sudor sigue Nunca se hace viejo por botones Muy light, ligero, pero el sudor sigue Nunca se hace viejo por botones Me delata el reflejo La primera, segunda y tercera persona No son suficientes, pero tampoco son suficientes La primera, segunda y tercera persona No son suficientes, pero tampoco son suficientes Y si es cierto que cada vez río menos Y si es cierto que la risa dura de menos Las preocupaciones que viven solo del presente Eso es cierto Ni puedo, no quiero, ni quiero y no puedo Ni puedo, ni Ni puedo y no quiero, ni quiero y no puedo Quiero y puedo, pero no lo hago porque bueno De verdad lo quiero El tiempo lo cura, todo es fumo El tiempo lo cura, todo es fumo El tiempo lo cura, todo es fumo, el bosque El tiempo lo cura, todo es fumo, el bosque El incendio se previene El tiempo lo cura, es fumo, todo el bosque El incendio se previene En pastillas de 4 en 4 de relojes de la frente En Macedonia de Negrón Hay unas rotas y bellas que se alimentan de agua Que no entiendo Esperando que agua haga clic Porque me cansé intentar resolverlo No sé si pasa lo mismo que con las palabras Con las personas y espacios que vengo Tanto verlos Parece que los pierdo Se están disolviendo Los colores de las paredes Los patrones de las botones Y los azulejos Creo que pueden haber salido de mis sueños Una película de horror Mis pasadillas sin las rimas Con las que terminan los días No son tan algo Mis pasadillas sin las rimas Con las que terminan los días No son tan algo Lo único que son minas Tal vez ni siquiera Sintiendo más en ese mundo Entre las modas y las sábanas Que en otros lugares No son algo tan único Que son minas Tal vez ni siquiera Sintiendo más en ese mundo Entre las modas y las sábanas Que en otros lugares Sintiendo más en ese mundo